Adelante nuestra gente Vamos a pasar a esta canción media Esto se llama Mis recuerdos El de la pluma Donata Fluma Zapiro Para ti Navarro Estamos aquí en este hermoso lugar Arrita ¡Gózalo! Porque de muerte hace cariño Sabiendo que moría por el día Porque mi amor no nace Si todo mi cariño de ti Júrate cuentas lejos Y yo pa'lí sufriendo Mi corazón sagrado Lucha por olvidar el día Aunque ha pasado el tiempo Solo que te desastengo Pero sé que algún día Dios lo hará olvidar el día Parece lucho que me ha pasado el día de hoy Parece lichería de Rosita ¡Gózalo! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! 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 ¡La gente de la rica está viendo! ¡Vivo!